Fue aprobada una reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte, particularmente con dos puntos que nos ayudarán a impulsar el deporte femenil, que por muchos años se ha visto en desventaja. El primero se trata de asegurar la integración de la perspectiva de género, garantizando que los recursos presupuestales que sean destinados a esta área sean igualitarios y promuevan la integración y el desarrollo del talento de las mujeres deportistas. Por otro lado, se contempla también la implementación de protocolos contra el acoso y hostigamiento sexual, asegurando que la práctica deportiva se realice en espacios seguros. Los datos recientes del Comité Olímpico Mexicano nos dicen que la urgencia de estas reformas es porque el 87% de las mujeres encuestadas reportaron haber experimentado tocamientos indebidos o sin consentimiento. Es hora de actuar para proteger y empoderar a nuestras mujeres en el deporte. Estas reformas representan un paso significativo hacia la igualdad de género y la erradicación de la violencia en el deporte. Esperamos que su implementación contribuya a crear un entorno más inclusivo y más seguro para todas las atletas en el estado de Chihuahua.